468 hombres fallecieron producto del cáncer de próstata, alcanzando el primer lugar de mortalidad por cáncer en hombres, datos que también se repiten en la región brunca de nuestro país. Los decesos asociados al cáncer de próstata aumentaron en un 5% en el 2021, pasando de 445 muertes en el 2020 a 468 el año anterior, lo que representó el 16% de todos los fallecimientos masculinos por cáncer registrados en el país. La mayoría se ubican en el grupo de edad de mayores de 72, 35 años, lo que significa que por cada 100 mil hombres en Costa Rica, 408 mueren por esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, una vez cumpliendo los 40 años, debemos de acercarnos acá en la región brunca a cualquiera de los eváis que tenemos, que son 72 sedes de eváis en toda la región brunca que se distribuyen desde Pérez Celedón hasta Paso Canoas, pasando por todos los seis cantones de la región. Y en estos eváis lo que se hace es solicitar un chequeo básico. Yo tengo 40 años a forma de paciente, lo voy a decir, tengo 40 años, doctor, y quisiera chequearme sobre alguna posibilidad que tengo. He escuchado en Canal 14, en medios, en redes sociales, el mes de noviembre que el país y a nivel mundial se promociona sobre el mes de la prevención del cáncer de próstata. El Ministerio de Salud hace un llamado a la población masculina a realizarse la prueba de antígeno prostático en sangre y una exploración física anual a partir de los 40 años de edad.